En cuanto me des la señal, presento la sección y te incorporas. Buenas tardes, oyentes de Onda Libertad. Aquí me hallo, esperando a mi Maredito que no llega. Supongo que se acuerdan de nosotros. Somos Paco y Lola. Bueno, bueno, Paco. Saluda a estos señores tan amables, ¿eh? ¿Eh? Quillo, que es que siempre has sido muy tímido. Pero, ¿sabes una cosa? Que la timidez a cierta edad es de mala educación, ¿eh? Así que vamos, Paco. Dile algo, ¿eh? ¡Pánfilo! ¡Ay, Lola! ¡Cómo echo de menos el Club de Caballeros! ¡Ay, Lola! ¡Cómo echo de menos el Club de Caballeros! Desde que está en obras, no sé dónde pasar el rato. Pues mira, Paco, te lo voy a decir yo. Te quedas en casita y me ayudas con la plancha, con la lavadora, con la aspiradora... Vamos, Paco, por cinco duros. Nombre de electrodoméstico. ¡Un, dos, tres, respondo otra vez! Paco, ¿quieres que te toque la trompetilla en cicuta, eh? Vamos. ¡Un, dos, tres, respondo otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! Fede, ¿quieres hablar de una vez que estamos en el aire? ¡Ay, Lola! ¡Cómo echo de menos el Club de Caballeros! Bueno, pues, ya lo han oído. Ni un solo electrodoméstico conoce. ¿Y saben por qué? Porque no pega ni chapa en casa. Cariño, la nevera. Por lo menos la nevera donde guardas tu cervecita, ¿eh? Me van a disculpar que es que tengo un par de cositas que decirles, ¿eh? Buen destino y hasta otro día. Perdona, no sé lo que me ha pasado. Pero ni me hables, Fede, ni me hables. Vaya ridículo. Mira, guapo, para mí esto no es ninguna broma. Así que cuando te lo quieras tomar en serio, me avisas. Porque yo no estoy para perder el tiempo. Perdona, no sé lo que me ha pasado.